El día de ayer, 15 de abril, Nayib hizo una publicación en Facebook de él, pues lamentando el asesinato de la periodista Carla Turcios, en la cual yo estoy completamente de acuerdo. Yo hice un comentario, como muchos, y pues debido a que los comentarios que yo veía, o sea, no decían nada, sino que solo politiquería barata. Una bola de gente que no propone nada, simplemente politiquería barata, como fulano de tal dos mil presidentes, usted es el que va a venir a arreglar todo. O sea, yo pongo en duda de juicio todo eso, pero bueno, en mi comentario yo dije de que el pueblo de El Salvador y en América Latina, bueno, yo ahorita estoy agregando en América Latina, pero que en El Salvador la mayoría de gente, de su población, o es ignorante, o es hipócrita, o una combinación de ambos. Porque, miren, todos los problemas que pasan en una sociedad, en un país, y más en El Salvador, la gente que lo habita tiene parte, tiene culpa del problema. Pero no acepta, o sea, saben qué es lo que hacen las sociedades, tanto en mi país como en América Latina, que toman el papel de víctima. Porque tomando el papel de víctima, lo que hacen simplemente es echarle la culpa a los demás por los problemas que pasan, evitando o evadiendo parte de responsabilidad que ellos tienen por el hecho de vivir en ese país o en esa sociedad. Fácil es echarle la culpa a los problemas que pasan en una sociedad, en un país, al gobierno, al presidente, al partido político, a fulano de tal. A cualquiera es fácil echarle la culpa, y eso es como una mala costumbre de los países latinoamericanos. Echarle la culpa a alguien más de las cosas que pasan. Miren, cuando alguien dijo por ahí, que le guste o no, los problemas sociopolíticos y económicos que tiene una sociedad o un país, en cierta manera, no son más que el reflejo, no son más que un reflejo de lo que ellos mismos son. Esto sí es. Pero ¿qué pasó? Yo hice ese comentario y automáticamente, casi al momento me eliminaron, no apareció. No apareció mi comentario y la publicación ya me apareció como que no podía comentar. Solo podía darle me gusta y compartir. Y yo dije, puta, ¿en serio? En serio, este es el partido, este es el tipo, este es la gente que si llegan a presidente, ¿esto es lo que van a hacer? ¿No van a respetar la libertad de expresión y la libertad de pensamiento? ¿Acaso no es eso una dictadura? ¿Acaso no es eso más de lo mismo que tenemos en El Salvador? ¿Qué les hace creer que ellos son diferentes? Y esto, yo le di like a varias páginas que son afines al movimiento de Nayib Bukele. Pero, cuando yo he hecho comentarios, criticándoles algo, o sea, te bloquean. Ya no, tu publicación ya no la permiten. Vaya, 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 dije yo, esto es lo mismo que tenemos. O sea, mira, criticarle, mira, Nayib no es santo de mi devoción y él tiene errores. Lo que pasa es que la gente no investiga o es imbécil o qué sé yo, no sé. Criticarle, mira, criticarle a Nayib en alguna de sus páginas, su discoteca, mango discoteca que tenía, en la cual, o sea, es bien sabido que se traficaba, se comercializaba mucha droga. Criticarle eso y te bloquean y te putean. Criticarle, hablarle de su fila de guardaespaldas que tiene cada vez que sale, que dudo que la pague con dinero de su bolsillo, pero bueno, ahí te critican, te putean. Y hablarle de que al igual que él, al igual que todos los que llegan a puestos de gobierno, o sea, contratan a familiares cercanos, a amigos cercanos, criticarles eso y te bloquean o te putean. Hablarle de que el señorito de Nayib cada vez que llega a un citatorio, o lo que sea, el señorito solo se baja porque tiene su chofer personal. Criticarle eso y te putean o te bloquean. Hablarle de las facturas pagadas a negocios de él y de su familia con dinero de las alcaldías que él ha dirigido. Te putean, te bloquean. Criticarle de sus contratos que él gana a dedo o los contratos que él ha ganado a dedo con el gobierno y contratos millonarios y te maltratan, te bloquean, etc. Hablarle de las posibles, de la posible investigación que le están queriendo hacer de unas donaciones que han llegado a su familia. ¿Donaciones para alguien millonario? Por favor. Criticar eso, hablar de eso. Y te bloquean, te putean. Y lo más ridículo, lo más patético, lo más pendejo es de que no es él el que lo hace directamente. O quizás algún, o sea, o quizás sí, cuando te bloquean ha de ser alguien que ha de tener algún contacto con Nayib. Pero quien te critica o quien te putea o quien se discute con vos. O sea, lo más patético y ridículo es que es gente, gente que no tiene, que ni lo conoce ni mierda, por decirlo así. Gente, achichincles, como dijo un pendejo asilado por ahí. O qué, me van a decir que, me van a salir con que, ah, solo aceptan críticas de don fulano de tal. Así como creen ellos, que solo para que alguien sea un buen presidente o algo, tiene que ser don fulano de tal, don milloneta. Coma mierda, que gente más pendeja, men. Pero bueno, si la gente cree que, o sea, tu punto de vista o que alguien va a criticar, o sea, lo vas a tomar en cuenta solo porque es don fulano de tal. Para mí esa gente no sirve, men. A mí me interesa más lo que diga la señora de la cuadra, ¿me entiendes? A menos que no sea una chambrosa. Pero bueno, o sea, un verdadero líder, una, si nadie tuviera verdaderamente gente que, que, que yo dijera, vaya, si es un cambio. Las críticas que hiciera yo, a lo mejor han hecho muchos por ahí, no, no te censuraran, no te bloquearan. Un verdadero, un verdadero líder que esté con el pueblo, así como Pepe Mujica, así como el de otros por ahí. O sea, acepta la crítica y no, y no pasa nada, pues. Críticas buenas y mal.